Bien, y nos vamos rápidamente a la ciudad de Osorno, donde se encuentra el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la región de Los Lagos, para entregar el balance diario sobre el COVID-19. Escuchemos, se parte las palabras, ahí vemos al Ministro de Salud. En la ciudad de Osorno, frente a su plaza, y como hemos señalado desde ayer, hemos concurrido con el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, para aprender. Aquí, evidentemente, hemos tenido en la ciudad de Osorno, específicamente, más que en toda la región, un brote muy violento de enfermedad pulmonar por coronavirus, lo que ha significado una tensión para la red asistencial, que hubo que aumentar el número de respiradores de 8 a 24, y todavía hay algunos más disponibles. Trajimos dos adicionales en el día de hoy, pero las cosas aquí en Osorno se han manejado bien, al punto que se ha podido levantar la cuarentena, y el número de casos está disminuyendo, francamente, así como la cantidad de personas que está conectada a un ventilador mecánico, o que está en una unidad de tratamiento intensivo. La provincia de Yanquihue, también Castro, Palena, se mantienen bien, con pocos casos, y la preocupación que hemos traído, por supuesto, es qué pasa al levantar la cuarentena en la ciudad de Osorno, irá a rebrotar el número de casos, y ahí hacemos un llamado a la ciudadanía, igual que en todas partes del país, a seguir respetando las medidas generales que se han instruido, y también tenemos una enorme preocupación en mantener, sobre todo, la provincia de Yanquihue, Puerto Montt, en particular, lo más libre de esta infección posible, hasta que tengamos un mayor alivio de recursos hospitalarios, y por lo tanto, se van a mantener una vigilancia, y ciertas limitaciones al tráfico de las personas en esta región. En relación al informe diario de la evolución de esta enfermedad, la situación en el mundo no mejora, como si fuera una mancha de aceite, la enfermedad por COVID se sigue expandiendo en el mundo, hemos llegado prácticamente en el planeta a casi 3 millones y medio de personas contagiadas, 3 millones 416 exactamente, y a 240 mil personas fallecidas, un cuarto millón de personas fallecidas ya en el planeta por esta enfermedad, y entendemos, a la luz de los nuevos conocimientos que hemos tratado de repasar todos los días, que detrás de este número de personas conocidas como infectadas, con un examen de PCR puede haber otros millones de personas que estén cursando la infección, y que no lo sepan porque la mayoría de las personas, como hemos repetido, cursa esta infección en forma asintomática. Los países que siguen a Estados Unidos, que es quien tiene a la fecha 65.776 fallecidos, para un total de 1.131.000 casos, o sea, un tercio de los casos está en Estados Unidos y fundamentalmente en el estado de Nueva York, los que siguen son Italia, el Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Alemania y Brasil, esto es el número de fallecidos, ordenado de mayor a menor, que está subiendo muy rápidamente, desgraciadamente, este querido país, hermano, superando incluso a Irán, Holanda y China, que es donde partió esta enfermedad. La situación nacional, hoy latinoamericana más bien, es que Brasil tiene ya 6.400 fallecidos, con 92.200 personas totales, y le siguen, de acuerdo al orden de fallecidos, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, entre los países que reportan más exámenes por millón de habitantes, queremos recordar, Chile tiene hoy día prácticamente 10.000 exámenes por millón de habitantes, que es una cifra superior incluso a la de muchos países de Europa. En relación a casos nuevos, el número que reportamos hoy día es el más alto desde el principio de esta pandemia, y corresponde a 1.427 personas que se han certificado mediante examen de PCR como nuevos infectados. De estos, 1.246, o no hay claridad si tuvieron o no tuvieron síntomas, o directamente tuvieron síntomas, y casos nuevos sin síntomas tenemos 181. Pero el número total, insisto, es 1.427 personas, lo que lleva el total de personas a casos acumulados en el país a 18.435. En este contexto, vale la pena señalar que tenemos una cifra de exámenes muy alta en los últimos días. Hemos llegado en las últimas 24 horas a 9.967 exámenes. Quiero señalar que esto es prácticamente 2,8 veces, tres veces el número de exámenes para coronavirus por PCR que estábamos haciendo hace 8, 10 días atrás. La capacidad de testeo ha aumentado muy importantemente, y estamos yendo a buscar, sobre todo entre contactos estrechos, a aquellas personas que pueden estar cursando la enfermedad sin síntomas, y producto de ello estamos reportando este aumento tan significativo en el número de casos. De hecho, el número de positividad en los exámenes se mantiene relativamente constante, entre 10 y 11% de los exámenes realizados. Los laboratorios que informan también han aumentado de 38 a 65. Quiero referirme, por último, en este informe, a, desgraciadamente, los fallecidos que tenemos que informar en esta última jornada. Suman 13 pacientes, del total, ellos, de ellos, solo 9 o 9 no recibieron tratamiento intensivo, y entre los fallecidos tenemos que lamentar, desgraciadamente, a un trabajador de la salud, que en realidad falleció por complicaciones de la región metropolitana, falleció por complicaciones de una cirugía cardíaca, efectuada hace dos o tres días atrás, pero esta persona dentro del chequeo se examinó para coronavirus y estaba positivo, a pesar de que no hizo ninguna infección o manifestación pulmonar por esta situación. Sin dejar ustedes, sin decir más, dejo con ustedes a don Arturo para que dé cuenta de mayor detalle. Muy buenos días, tal como lo mencionó el señor Ministro de Salud, estamos aquí en la ciudad de Osorno para aprender, para aprender cómo el hospital base de Osorno aumentó fuertemente su capacidad de unidades de cuidado intensivo, con el objetivo de poder enfrentar de buena forma el aumento que tuvo hace un par de semanas atrás la ciudad de Osorno, pudiendo atender a todo quien lo necesitó, con una tasa de letalidad muy baja, similar a la que tenemos en el resto del país, pero muy baja, en comparación con lo que está sucediendo en los países del hemisferio norte. En relación a la cantidad de pacientes que al día de hoy se encuentran hospitalizados en nuestro territorio, tenemos 425 pacientes en unidades de cuidado intensivo. Tal como ha sido la tónica de los últimos días, estamos en una situación que se ha mantenido en torno a los 420, 400 pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo con un porcentaje de ellos, un 75%, en ventilación mecánica. Es decir, al día de hoy contamos con 324 pacientes en ventilación mecánica y 62 pacientes que se encuentran en estado crítico. Adicionalmente, y todo Chile lo pudo ver el día de ayer cuando el presidente Sebastián Piñera fue al aeropuerto a recibir los 117 ventiladores que fueron donados, estos ventiladores se suman a nuestra capacidad que contamos tanto el sistema público como el sistema privado, acumulando al día de hoy 709 ventiladores disponibles desde Arica a Magallanes para poder ser trasladados en el momento de ser necesario, tal como ocurrió aquí en la ciudad de Osorno, en donde se pudieron trasladar y aumentar de 24 ventiladores para poder atender a todo quien lo necesitó. En relación a la cantidad de exámenes que hemos realizado, el día de ayer las últimas 24 horas se realizaron 9.967 exámenes. Hace dos semanas atrás estábamos revisando en torno a los 4.000 por lo tanto esto que habíamos anunciado que teníamos la capacidad para aumentar inmediatamente la realización de estos se está cumpliendo. El día de hoy y los días siguientes estamos ampliando aún más nuestra capacidad, queremos llegar a los 14.000 exámenes diarios para poder obviamente encontrar a cada una de las personas que están desarrollando la enfermedad y de esa forma poder pesquisar, poder hacer un trabajo de trazabilidad de parte de la vigilancia epidemiológica. En cuanto a los pacientes que se han recuperado, al día de ayer se acumularon 9.572 pacientes ya recuperados comparado con los 8.816 pacientes que se encuentran activos. Es decir, hay un mayor número de pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad en comparación con los pacientes que se mantienen activos, es decir, en su ventana de contagio. Cedo la palabra para escuchar sus preguntas. Sí, el ministro Manalich le quería consultar, mi nombre es Verónica, soy periodista del diario Austral de Osorno, si están estudiando o tienen algún antecedente respecto a una eventual relación que podría existir entre la propagación y el contagio del coronavirus con la exposición a, la exposición crónica en este caso, al material particulado fino MP2.5, pensando que las ciudades más afectadas en el sur de Chile justamente son Chillán, Osorno y Temuco, que son también las más contaminadas por el uso de leña como sistema de calificación en el país y en América. Existe esa relación y qué están haciendo para poder verificar si está o no afectando hoy día la comunidad. Agradezco la pregunta muy relevante, lo hemos conversado con la ministra de Medio Ambiente, hoy día no tenemos una evidencia suficiente que nos permita afirmar, no tenemos experiencia comparación de ciudades en otros países con mayor o menor contaminación que el material particulado 2.5 influye en tener más probabilidad de contagio por coronavirus como infección respiratoria o que esta infección sea mucho más difícil de manejar. Sin embargo, creo que es absolutamente de sentido común pensar que un patógeno, un virus que se transmite por vía respiratoria siguiendo mecanismos similares a los de otros virus, adenovirus, virus influenza, sensicial respiratorio, tiene que tener una relación con los niveles de contaminación ambiental. Creo que sería una hipótesis demasiado heroica suponer que este virus tiene una particularidad tal que esos elementos que sí influyen para otro tipo de infecciones en este caso estarían ausentes. Y es por eso que hemos estado conversando, insisto, con la autoridad medioambiental en el sentido que es altamente probable que las medidas de control de fuentes fijas y otras de riesgo medioambiental, sobre todo en las ciudades a las que usted hace referencia, este año deban ser muchísimo más estrictas que un año habitual porque quiero recordar que a pesar de que hemos prácticamente, no prácticamente, terminado con éxito la campaña de vacunación contra influenza, más de 80% de la población objetivo vacunada, vamos a tener durante el invierno que se aproxima la co-circulación de al menos dos virus, influenza y SARS-CoV-2, que hace que la vulnerabilidad de la población a estos factores medioambientales tengamos que tomarla muy en serio aunque cometamos un mínimo riesgo de error, pero yo creo que es poco probable que se pueda sostener o que aparezca antes de nuestro invierno y los niveles de contaminación que habitualmente lo acompañan, evidencia de que en realidad a este elemento que afecta la salud de las personas no habría que darle ninguna consideración diferente a la de un año sin COVID-19. Ministro, Soledad Fuentes para Radio Bio Bio, consultarle dos cosas, la primera respecto a la situación de los hospitales modulares y recintos que estaban destinados a ser utilizados para enfrentar las hospitalizaciones por COVID-19, ya que, por ejemplo, en Cerrillo se estimaba que la construcción a más tarde se realizaría a fines de abril y la ocupación de espacio riesgo ya habría finalizado el contrato o si será utilizado en las próximas semanas para pacientes COVID-19 de menor riesgo y otra consulta respecto al informe epidemiológico que dice que personas con síntomas de COVID-19 se manifestaron desde el 23 de febrero, ¿habrá llegado el COVID-19 a Chile antes del primer test positivo? Gracias, Ministro. A ver, en relación a la pregunta sobre el informe de epidemiología, la razón es muy sencilla. Lo que ya se ha anunciado hace ya tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, en donde los epidemiólogos nos solicitaron incluir en nuestro informe la fecha de inicio de síntomas, que es distinta a la fecha en la cual se confirmó a través del examen de PCR la portabilidad del virus coronavirus. Y es por esa sencilla razón que, si bien nuestro primer caso notificado por un examen de PCR se mantiene siendo el 3 de marzo, obviamente los casos que sucedieron a partir de ese día pudiesen haber tenido síntomas días anteriores y es por eso es lo que se marca en el informe de epidemiología. En relación a nuestros aumentos de cama, nuestra planificación, esta se ha seguido. nosotros hemos habilitado un mayor número de camas a través de nuestras estrategias. ¿Cuáles eran estas? El adelantamiento de cinco hospitales que estaban construyéndose y que van a aportar 1.700 camas adicionales a nuestro sistema de salud. Eso ya ocurrió con el hospital de Ovalle, ocurrió con el hospital Félix Búnez en Santiago, ocurrió en la ciudad de Angol con su hospital y en la región de la Araucanía con el hospital de Padre de las Casas quedando solo pendiente el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. En relación a nuestra estrategia de hospitales modulares, esa estrategia tal como lo mencioné durante los medios, durante la semana, el primer módulo de 100 camas está pronto a llegar y va a ser instalado a un costado del hospital Sotero del Río. ¿Por qué? Porque es ahí en la zona sur de Santiago en donde se están presentando un mayor número de casos de contagio por coronavirus y probablemente y así lo ha dado cuenta en otros países en 14 días más, en 10 días más tengamos un mayor demanda de camas y es por eso que hemos tomado la decisión no solamente de entregar un mayor número de ventiladores mecánicos sino que también de aumentar nuestras camas para poder ser hospitalizados los pacientes de menor riesgo y esa misma situación está ocurriendo en el centro hospitalario de Huachuraba en donde nosotros tenemos una capacidad máxima de 800 camas y prontamente estamos hablando de esta semana ya quedarán habilitadas 144 camas para poder recibir a pacientes para enfrentar de buena forma esta pandemia por coronavirus. Quiero recalcar todo este esfuerzo que estamos haciendo de aumentar nuestra capacidad de este aumentar nuestra capacidad de camas de complejizar un mayor número de camas teniendo más ventiladores mecánicos disponibles para la ciudadanía no significan que la persona que la ciudadanía deben relajar las medidas de protección personal el uso de la mascarilla en lugares cerrados el lavado continuo de manos evitar salir si no es necesario todas esas medidas se deben mantener por lo tanto cuando uno ve que los hospitales como el hospital dos sonos realizan un esfuerzo gigante atendiendo durante turnos de 24 horas aumentando sus camas de 6 a 24 camas para atender de buena forma uno no comprende que existan acciones de la ciudadanía como las que vimos el jueves en donde muchos santiallinos salieron fuera de Santiago debido al fin de semana largo o el día de ayer en donde hubieron manifestaciones no respetando obviamente la acumulación máxima de gente que está normado esas situaciones no se deben repetir estamos hablando de vidas y si bien estas personas en su mayoría son jóvenes los jóvenes tienen padres tienen abuelos y es por lo mismo que tenemos que cuidarlos a ellos son ellos los que van a necesitar hospitalización subsecretario buenos días Felipe Garnica para Quinta Dimension punto CL reiterar un poco la información sobre los ventiladores mecánicos que llegaron a la región saber con exactitud cuántos llegaron a Osorno cuántos llegaron a Puerto Montt y también cuál es el estado de aquellos en la región y a nivel nacional un poquito más con cifras un poco más exactas su secretario muchas gracias a ver en cuanto a la situación nacional nosotros tenemos hoy 109 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano que lo requiera hay que recordar que al día de hoy se están ocupando 324 es decir tenemos para triplicar nuestra capacidad de atención a pacientes COVID y eso se hace con un esfuerzo gigante ustedes lo vieron ayer el presidente Sebastián Piñera yendo al aeropuerto a recibir esta donación de 117 ventiladores que a partir del día de hoy se ponen a disposición de la ciudadanía en los hospitales públicos del país y esta misma situación se ha ido repitiendo y mucho más importante la forma de cambio en las ciudades donde hemos tenido más contagios ustedes lo vieron en Magallanes lo vieron en Temuco lo vieron en Ñuble y ahora lo vemos aquí directamente desde Osorno en donde nuestra capacidad hospitalaria ha crecido de forma importantísima pasar de 6 camas a 24 camas no es solamente entregar un ventilador mecánico hay personal que está detrás de cada una de esas camas y que está dispuesto a trabajar durante duras jornadas de 24 horas para atender y acompañar en cada minuto a los pacientes por lo tanto insisto acá tenemos una responsabilidad como ciudadanos pensando fundamentalmente en nuestros adultos mayores Ministro muy buenos días Brisa Cárdenas para Radio Sago lo escucha toda la región de los lagos por supuesto recientemente a través de un comunicado la sociedad chilena de epidemiología manifestó su descontento con el número de casos confirmados con COVID-19 que fueron reportados a la Organización Mundial de la Salud por parte del gobierno señalaron que les parece grave que solo se reportan los casos sintomáticos y no la totalidad de los casos confirmados todo esto entendiendo bajo el argumento de que la OMS valía internacionalmente la definición de caso confirmado como una persona con confirmación de laboratorio de infección COVID-19 independiente de los síntomas en este caso signos clínicos en este contexto primero preguntarle Ministro sobre la factibilidad de esta información y segundo si usted considera que con esto se puede poner en tela de juicio o duda la institucionalidad sanitaria en este caso la situación a la que usted se refiere es de una carta denuncia de una sociedad científica prestigiada en Chile que comete un grave error porque se refiere a que el informe de la OMS que mira a la página web chilena reporta casos que nosotros no le hemos reportado nosotros no le hacemos un reporte a la OMS lo que hacen ellos es mirar nuestros datos y copiarlo con un retraso de 24 horas retraso que no ocurre en la página de datos por ejemplo de la Universidad John Hopkins que son absolutamente concordantes en el tiempo y actualizados cada 4 o 6 horas de acuerdo a lo que los países van informando y en ese sentido yo lo digo claramente lamento la mala fe de esta carta de la sociedad de epidemiología porque insisto induce a la mala fe a decir que aquí se está manejando sin transparencia la información cuando además ayer en la mañana a primera hora le avisamos a la OMS que el dato que ellos habían puesto en su página era incorrecto en respuesta a nuestros datos anoche y está disponible para todos ustedes en la página web del ministerio está de nuevo el informe de epidemiología décimo tercer informe que está todos los datos casos nuevos por región por semana tasas de contagio etcétera y yo una vez más ruego que todas las personas interesadas en estos temas también los periodistas vean estos documentos los analicen porque ellos reflejan la verdad de la situación que exige que existe en Chile quiero acentuar algunos aspectos que fueron preguntados primero respecto a la compra de un hospital modular efectivamente se ha adquirido de producción canadiense un hospital modular de 500 camas llega esta semana como ya dijo el señor subsecretario el primer módulo de 100 camas y en lugar de instalarlo en Cerrillos la evolución de los datos y la epidemiología dice parece más prudente llevarlo por la facilidad de instalación podemos elegir cualquier lugar y a un hospital que podría tener una demanda asistencial durante los próximos días bastante importante ella se refirió también al espacio riesgo como un lugar que vamos a empezar a utilizar esta semana y todos los dispositivos sanitarios que nos permiten estar extraordinariamente tranquilos enfatizo una vez más como lo ha dicho el presidente de la república todo chilenos chilenas que necesite atención de salud dado la anticipación con la que nuestro país se empezó a preparar para hacer exámenes miren ustedes la cantidad de laboratorios para tener camas para convertir camas tener respiradores permite dar esa garantía y esa tranquilidad para todo el que lo necesite en nuestro país en los últimos días el presidente de la república ha ido a recibir al aeropuerto internacional de santiago 72 respiradores en un día 117 respiradores en otro día tenemos más de 700 disponibles y van a seguir llegando no en partidas enormes sino más reducidas continuamente nuevos respiradores para estar preparados para cualquier contingencia en lo que viene del invierno yo hago un llamado una vez más incansable al entendimiento que el enemigo aquí es uno solo se llama coronavirus se llama SARS-CoV-2 ese es el enemigo con el cual se está librando esta verdadera guerra mundial que ya tiene muchas secuelas económicas empleo y sobre todo secuelas consecuencias en salud y en vidas lo hemos mencionado un cuarto de millón de personas ya fallecidas en el mundo por culpa de esta nueva infección entonces por favor no perdamos el foco la pregunta de todos los días es cómo yo chileno chilena puedo ayudar más a combatir esta infección a salir adelante a aportar ideas constructivas como las que nos hemos encontrado aquí en la ciudad ozono en la región de los lagos independiente del color político de la persona independiente de los pensamientos que tenía hoy día estamos todo el gobierno del presidente de miñera concentrados en una sola batalla que es la gran batalla de chile durante este último siglo que va a marcar una generación completa y la puede marcar muy mal con muertos con pobreza con falta de educación con pérdida de bienes esenciales con pérdida de seres queridos y es por eso que les rogamos una vez más que abandonemos nuestras diferencias mínimas egoístas y que peleemos realmente contra el enemigo que tenemos delante que es formidable no solo hoy sino en las consecuencias que va a dejar por muchos años sino décadas en el mundo y en nuestro país muchísimas gracias